Concepción del Uruguay, Entre Ríos Ah, está acá a la vuelta Sí señor, la tiene Luquita Péguele, 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 péguele La hace, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó ¡Qué gol, qué gol, qué gol, qué gol! ¡Qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol! ¡Qué hiciste Lucas! ¡Gol! Avanza Curcio Bueno, lo derribaban a Müller, eh Lo derribaban a Müller sin pelota Era bueno el cambio de frente para el Pollo Arbello Se metió para itineraria Mira el Pollo Arbello, gancho hacia afuera, le pegó ¡Gol! ¡El Arbello! ¡Gol! La encontró Carlos La encontró Carlitos a los 42 Y sale disparada contra la primera, segunda, tercera marcha para el colombiano Vamos con Loretta Atención con Loretta Lo puso a correr al batido más rápido ¡Gol! 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 Sorbello recostado Sobre la derecha El centro que vino del Pollo ¡El colombiano rebote! ¡Gol! 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 ¡Qué excursionista! Bueno, ¿para quién? Para Molina Molina que va a tocar más atrás Para Klenike Sale Klenike La pelota se la roba a Slimens Se viene a Slimens Está solo Núñez Se entra para el gol del Núñez ¡Gol! ¡Gol! Alta en el cielo La pone Klenike A busca del toro Maitini Ganó Arbello Y le quedó Maitini ¡Maitini! A ver ¡La llevó! ¡Gol! 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 La tiene Leschuk La tiene Y va Leschuk con la pelota La tiene Leschuk Jugando por abajo Para Slimens Para Núñez Núñez para Leschuk 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 ¡Gol! 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 ¡La salma de Iván Leschuk En esta no salvamos, Gustavo 42 de juego Perdemos 4-3 Pero tuvimos situaciones Y tenemos tiempo La pelota va para Plante Toda la rea Plante La pelota le queda a Núñez ¡Gol! ¡Le ribes! ¡Gol! 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 ¡Dizel Martín de Liven! ¡Denico Liven! ¡No pudo en la primera! ¡Pudo en la segunda! ¡Y al minuto 43! ¡Minuto 43! ¡Realmente! ¡Los Puzzi ¡Miró a Klenicki que nada pudo hacer! ¡Empato Salma! ¡Empato Salma, señores! ¡Lo hizo! ¡Dios Liven! ¡En nombre del gol! ¡Salma 4! ¡Escurcio 4! ¡Aquí son los dobleadores, Gustavo! ¡Gol! 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 ¡Gol!